Este día tan especial, quiero decirte Cuánto te quiero, cuánto te adoro, mi madrecita Eres el ángel de esta casa y de la familia Todos tus hijos tan orgullosos de ti, madrecita Y cada día le pido al cielo que te bendiga Hoy es la fecha, estamos felices de que aún vivas Amor de madre es el más puro y el más sagrado Agradecido estoy con la vida que ella me ha dado Y mientras vivas, mi madrecita, estoy abrigado Danos, mi madre, tus bendiciones, yo te lo pido Y que perdones si alguna vez te hemos ofendido Y por tenerte, mi madrecita, estoy bendecido Y con mucho amor para todas las madres del mundo Gracias mi madre por ser la reina de la familia Y por brindarnos a todos juntos tanta alegría Por eso siempre te festejamos hoy en tu día Para mi madre, cantemos juntos en armonía Muchas canciones, ver y la contenta Y que sonría Señor, te pido Que me la cuides Y me la bendiga Para mi madre es esta canción Porque es la única mujer Que no se cansa de esperar A que sus hijos lleguen Es la que prende la luz Cada vez que abro la puerta Es la que no se cansa de rezar De pedir por sus hijos Gracias mi madre Para ti Con todo el corazón